Llevas algún tiempo viéndome en televisión, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Hoy te lo vengo a decir. Quiero que regresen todos y recuperemos nuestra nación. Que las iniciativas de emprendimiento las hagas aquí en tu tierra y que sea aquí donde genere riqueza, trabajo y dignidad. Porque este país lo destruyeron unos pocos y lo vamos a rehabilitar todos con reglas claras, con trabajo y con orden. Ya vimos a dónde nos trajo el facilismo y lo regalado. Yo, Leocenis García, quiero llevarlos a que juntos construyamos el país del trabajo, del libre mercado, de la información y de la dignidad. No te dejes meter miedo del otro lado. Quiero a los militares recuperando el país, trabajando hombro con hombro junto al pueblo, recuperando Venezuela con un plan serio. Quiero a los sindicatos, a los partidos políticos, a todos los gremios y cámaras, a los obreros, técnicos, profesionales, a los empresarios y a todo aquel que desee trabajar con orden para recuperar nuestra patria. Porque los venezolanos no pueden estar muriéndose en casa o mendigando costa afuera. Tenemos que recuperar nuestro orgullo como nación, como persona, como pueblo. Ya basta de tanta miseria. La única manera de hacerlo es todos juntos, con un proyecto real de país y sin engaños. No va a ser fácil, va a ser doloroso, pero a la vuelta de un año habrá producción nacional, inversión extranjera, repatriación de capitales y las familias venezolanas volverán a reunirse. ¡Gracias!